Hola chicas, nos encontramos nuevamente para otra sesión de Fútbol Sala gracias al Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá. Recuerden, mi nombre es Alejandro Cortés, formador de Fútbol Sala. Para el día de hoy vamos a trabajar una habilidad básica locomotriz que es saltar. Comenzaremos por nuestro calentamiento general. Vamos a realizar una movilidad articular desde nuestro tren inferior hasta el tren superior. Recuerden que por cada una de nuestras articulaciones vamos a realizar un trabajo de 15 segundos como mínimo. Comienzo por esta flexión y extensión de mi pie. Con derecho, con izquierdo, luego rodilla de acá. Así que los pies pegando atrás. Acá rodilla de arriba. hacia la derecha, hacia la izquierda. Ahora con mi tronco, luego con mis brazos adelante, círculo de la derecha. Círculo de la derecha. Círculo de la derecha. Círculo de la derecha completa. Atrás. Hombros adelante. Atrás. Hombros adelante. Atrás. Brazos acá. Cabeza a los lados. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Y una circunción o vuelta completa. Hacia la izquierda y hacia la derecha. Para nuestro calentamiento específico vamos a utilizar el lazo. Vamos a realizar cuatro intervalos de 30 segundos para los chicos de 7 a 11 años. Mientras que los chicos de 12 a 17 años lo vamos a hacer en cuatro intervalos de un minuto cada uno. Vamos a saltar primero a pie junto, luego con la pierna derecha y luego con la pierna izquierda. Como actividad principal vamos a trabajar en un circuito de cinco ejercicios. De salto. alto. Recuerden que para los chicos de 7 a 11 años vamos a trabajar cuatro intervalos de 20 a 30 segundos a una intensidad media. Mientras que para los chicos de 12 a 17 años lo vamos a trabajar en cuatro intervalos de 40 segundos a un minuto a una intensidad alta. para este ejercicio número uno vamos a saltar con pie juntos sobre cada uno de los obstáculos en ida y vuelta. para este segundo ejercicio vamos a realizar saltos a un solo pie con derecha y con izquierda mientras mantenemos el otro flexionado. Generando un apoyo en un solo pie. Recuerden trabajarlo en cuatro intervalos de 30 segundos para los chicos de 7 a 11 años. Mientras que para los chicos de 12 a 17 años lo vamos a trabajar en cuatro intervalos de 40 segundos a un minuto. para nuestro tercer ejercicio vamos a realizar saltos al cajón con nuestros dos pies al tiempo. Pero entonces cuando vayamos a bajar de él vamos a hacer un giro de 180 grados para caer de espaldas al cajón. para este ejercicio número cuatro vamos a realizar desplazamientos con saltos horizontales sin impulso. Ida y vuelta. ¿Listo? recuerden trabajarlo en intervalos de 30 segundos para los chicos de 7 a 11 años. Mientras que para los chicos de 12 a 17 años los podemos trabajar en intervalos de 40 segundos a un minuto en una intensidad media alta. para nuestro quinto y último ejercicio vamos a realizar una hilera con colos y vamos a realizar desplazamiento con dos objetos para dividir las dos partes. Con la pierna derecha y en un solo apoyo voy a saltar de un lado al otro y me devuelvo. Luego con la izquierda en un solo apoyo salto y me devuelvo. Luego lo voy a hacer con las dos y al devolverme voy a hacer un giro de 180 grados. para finalizar vamos a realizar un estiramiento dinámico de todas nuestras articulaciones desde el tren inferior hasta el tren superior. Recuerden que el trabajo por cada una de nuestras articulaciones es de 15 a 30 segundos. ¿Listo? De esta manera. En mi pie derecho y sin apoyo del izquierdo flexión y extensión. Luego cambio. Cambio. Ahora. Se me flexiona una pierna la otra completamente extendida sobre el talón y hacia abajo en rebote. Cambio. Con izquierda. Ahora. Ahora voy a utilizar un pierna derecha como un péndulo hacia adelante. Atrás y adelante. Con derecha. Luego con izquierda. Ahora acá. Hago circunusión. Apertura de cadera con la otra. Listo. Roto mi tronco con brazos extendidos. Luego extiendo mi brazo y en el cojo. Llevando la de derecha a izquierda. Luego con el otro brazo. Llegando el brazo. De igual manera. Ahora. Hago presión sobre el codo. El rebote. Con derecha. Con izquierda. A la cabeza. Entonces igual. De un lado. Al otro. Creando una fuerza hacia el lado. Donde vaya a ir. Y hacia adelante. Luego. Los esperamos nuevamente para otra sesión de Fútbol Sala Gracias a nuestro Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquira Que nos ayuda a nuestro bienestar y calidad de vida Hola chicos y chicas, nos encontramos nuevamente para otra sesión de Fútbol Sala Gracias a nuestro Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquira Mi nombre es Alejandro Cortés, formador de Fútbol Sala Hoy vamos a trabajar la condición física de agilidad Esta la vamos a trabajar por medio de un circuito de 5 ejercicios Comenzaremos por nuestro calentamiento general Vamos a realizar una movilidad articular desde nuestro tren inferior hasta el tren superior Recuerden que por cada una de nuestras articulaciones vamos a realizar un trabajo de 15 segundos Como mínimo Comenzamos por esta flexión y extensión de mi pie Con derecho Con izquierdo Luego rodilla de arriba Así que los pies pegando atrás Acá rodilla de arriba Luego acá hacia la dirección Hacia la derecha Ahora hacia la izquierda Ahora con mi tronco Luego con mis brazos adelante Círculo de arriba 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 Atrás Hombros adelante Atrás Brazos acá Cabeza a los lados Adelante y atrás Y una circunducción o vuelta completa Hacia la izquierda y hacia la derecha Como calentamiento específico Vamos a realizar un skipping Estático Y luego voy a pasar de un lugar al otro Acá por encima de los platillos Recuerden que lo vamos a trabajar En 3 intervalos de 20 segundos Para los chicos de 7 a 11 años Y en 3 intervalos de 40 a 1 minuto Para los chicos de 12 a 17 años En nuestra parte central Vamos a trabajar un circuito Con 5 ejercicios de agilidad Para nuestro primer ejercicio Vamos a realizar skipping bajo Y vamos a tener un solo apoyo Para desplazarnos Primero con izquierda Derecha Izquierda Derecha Ida y vuelta Recuerden que para los chicos De 7 a 11 años Lo vamos a trabajar En 4 intervalos De 20 a 30 segundos Mientras que para los chicos De 7 De 12 a 17 años Lo vamos a trabajar En 4 intervalos De 40 a 1 minuto A una intensidad Alta media Segundo ejercicio de agilidad Vamos a colocar Vamos a colocar 6 objetos De esta manera Y cuando me desplazo Hacia adelante La derecha Voy a caer con el pie derecho Sin apoyo El otro pie Es completamente flexionado Luego voy a izquierda Derecha a izquierda Adelante Luego me vuelvo De espaldas De igual manera ¿Listo? Recuerden que es un circuito Entonces lo trabajo En 4 intervalos De 20 segundos Para los chicos De 7 a 11 años Mientras que para los chicos De 12 a 17 años Lo trabajo En 4 intervalos De 40 a 1 minuto A una intensidad Media alta Para nuestro tercer ejercicio De agilidad Vamos a saltar A pie junto Hacia adelante A la derecha Volvemos a la izquierda Adelante Derecha Izquierda Adelante Y nos devolvemos Igual de espaldas En velocidad Y agilidad Lo más rápido Que podamos En el cuarto ejercicio Vamos a hacer Una hilera Con objetos O platillos Y En nuestra punta De pies O de la parte Medida Hacia adelante De nuestros pies Vamos a intentar Pasar Lo más rápido Que podamos Por entre cada uno De ellos Y ahí vuelve Recuerden Trabajarlo En intervalos De 30 segundos Para los chicos De 7 a 11 años Mientras que para los chicos De 12 a 17 años En intervalos De 40 a 1 minuto A una intensidad Media alta Quinto ejercicio Y finalizar con este Vamos a realizar Tijeras invertidas Para pasar Para pasar Los platillos Que están A este lado Hacia el otro lado Recuerden Trabajarlos En intervalos De 30 segundos Para los chicos De 7 a 11 años Mientras que Para los chicos De 12 a 17 años En intervalos De 40 segundos A 1 minuto A una intensidad Media alta De esta manera Para finalizar Vamos a realizar Un estiramiento Dinámico De todas Nuestras articulaciones Desde el tren Inferior Hasta el tren Superior Recuerden que El trabajo Por cada una De nuestras articulaciones Es de 15 a 30 segundos Listo De esta manera En mi pie derecho Y sin apoyo De la izquierda Flexión Y extensión Luego cambio Ahora Se me flexiona Una pierna La otra Completamente Extendida Sobre el talón Y hacia abajo En rebote Cambio Con izquierda Ahora Voy a utilizar Un pierna derecha Como un péndulo Hacia adelante Atrás Y adelante Con derecha Luego con izquierda Ahora acá Hago circunción Apertura De cadera Con la otra Listo Roto mi tronco Con brazos Extendidos Luego extiendo Mi brazo Y en el cojo Llevando La de derecha A izquierda Luego con el otro brazo De igual manera Ahora Hago presión Sobre el cojo El rebote Con derecha Con izquierda Para la cabeza Entonces igual De un lado Al otro Creando una fuerza Hacia el lado Donde vaya a ir Y hacia adelante Los esperamos Los esperamos Nuevamente Listo Listo Lo vamos a trabajar A través De un circuito De cinco ejercicios Comenzaremos Por nuestro Calentamiento General Vamos a realizar Una movilidad Articular Desde nuestro Tren inferior Hasta el Tren superior Recuerden Recuerden Que por cada Una de nuestras Articulaciones Vamos a realizar Un trabajo De quince segundos Como mínimo Comienzo Por esta Flexión Y extensión De mi pie Con derecho Con izquierdo Luego Rodillas Así que Los pies Pegando Atrás Acá Rodillas Hacia la derecha De izquierda Ahora Con mi tronco Luego Con mis brazos Adelante Circulación Completa Atrás Hombros Adelante Atrás Brazos Acá Cabeza A los lados Adelante Y atrás Y Una circunducción O vuelta Completa Hacia la izquierda Y hacia la derecha Para nuestro Calentamiento Específico De la sesión Del día De hoy Vamos a Trabajar Esquipín Medio Luego Vamos a Trabajar Angelitos Y para Finalizar Vamos a Saltar Por encima De cada Uno De nuestros Objetos De manera Lateral Con derecha Y luego Nos devolvemos Con izquierda Recuerden Que para los Chicos De 7 A 11 Años Se van A realizar En 4 Intervalos De 20 Segundos Mientras Que para los Chicos De 12 A 17 Años Los vamos A trabajar En 4 Intervalos De 40 A 1 Minuto A intensidad Media Para nuestra Parte central Vamos a Realizar Un circuito De 5 Ejercicio Sobre Equilibrio Dinámico Nuestro Primer Ejercicio Va a Consistir En Colocar 3 Sillas En Hileras Con Las Cuales Voy A subir Con El Pie Derecho Bajar Con Ambos Igual Piederecho Bajo Con Ambos Y Así Sucesivamente En Hida En Vuelta Va a Ser Con El Pie Izquierdo Recuerden Trabajar Este En 4 Intervalos De 20 Segundos Por Cada Uno Mientras Que Para Los Chicos De 12 A 17 A CENAN En Intervalos De 40 A Un Minuto A Una Intensidad Media Alta Trabajar Trabajar Para Nuestro Segundo Ejercicio Vamos A Colocar Cinta En Nuestro Piso Cinta De Enmascarar Y Vamos A Utilizar Un Objeto Para Colocárnoslo En La Cabeza Coloco El Objeto Y Voy A Saltar A Un Solo Pie En Ida Y En Vuelta ¿Listo? Recuerden Apoyo En Pierna Derecha Pierna Izquierda Flexionada Y Al Revés Apoyo En Pierna Izquierda Esta Manera ¿Listo? Si Para Nuestro Tercer Ejercicio Vamos A Realizar Un Equilibrio En Cuatro Apoyos Manos Y Pies En Las Manos Acá Por Encima De La Línea Llevando Este Objeto Entre El Coyo Y Mi Espalda En Ida Y Vuelta Lo Vamos A Trabajar En Intervalos De 20 Segundos Para Los Chicos De 7 A 12 A 17 A Lo Vamos A Trabajar En Intervalos De 40 Segundos A Un Minuto A Para Nuestro Cuarto Ejercicio Vamos A Utilizar Nuestra Línea Por La Cual Vamos A Ir Caminando Con Un Pie Como Quinto Ejercicio Vamos A Realizar Un Ejercicio En Movimiento Pero Este Será De Dos Personas Me Coloco El Balón Acá En La Frente La Otra Persona En Frente Mío Y Vamos A Llevar El Balón Lateral Hasta El Otro Punto Y Nos Devolvemos Luego Nos Vamos A Hacer De Frente Acá Igual Nos Llevo Hacia Adelante Y Me Devuelvo Hacia Atrás Listo Recuerden Trabajarlo En Intervalos De 20 Segundos Para Los Chicos De 7 A 11 A Mientras Que Para Los Chicos De 12 A 17 A 17 A Vamos A Trabajar En Intervalos De 40 A Un Minuto ¿Listo? Ya Para Finalizar Vamos A Realizar Un Estiramiento Dinámico De Todas Nuestras Articulaciones Desde El Tren Inferior Hasta El Tren Superior Recuerden Que El Trabajo Por Cada Una De Nuestras Articulaciones Es De 15 A 30 Segundos Listo De Esta Manera En Mi Pie Derecho Y Sin Apoyo De Izquierdo Flexión Y Extensión Luego Cambio Ahora Se Otra Completamente Extendida Sobre El Talón Y Hacia Abajo En Rebote Cambio Con Izquierda Ahora Voy a Utilizar Un Pierna Derecha Como Péndulo Hacia Adelante Atrás Y Adelante Con Derecha Luego Con Izquierda Ahora Acá Hago Circondo Apertura De Cadera Con La Otra Listo Roto Mi Tronco Con Brazos Extendidos Luego Extiendo Mi Brazo Y En El Co Llevando La De Derecha A Izquierda Luego Con El Otro Brazo De Igual Maneja Ahora Hago Presión Sobre El Codo El Rebote Con Derecha Con Izquierda A La Cabeza Entonces Igual De Un Lado Al Otro Creando Una Fuerza Hacia El Lado Donde Vaya A Ir Y Hacia Adelante Los Esperamos Nuevamente Para Otra Sesión De Fútbol Sala Gracias A Nuestro Instituto Municipal De Cultura Recreación Y Deporte De Zipaquira Que Nos Ayuda A Nuestro Bienestar Y Calidad De Vida